Bienvenidos todos a su canal Gusen22. Adrián inicia diciendo, Arat escuchó todo, ¿verdad? Yo lo veía y Ricardo dice, sí, todo. Estaba así como de hasta se hacía a un lado de, ah, me pasé para un lado para escuchar mejor. Y Adrián dice, tú también escuchaste, ¿verdad, Agustín? Y Ricardo dice, pues yo sí escuché lo que le dijiste a Arat y tú también le dijiste, a ver, posa para cualquier cámara, a ver, ¿cuál quieres? Y ahí estabas tú con la navajita cuando le advertiste todo. Y Adrián dice, una vez pedo, no pedo, pero me contó que le dije, cuando eras pedo, ¿cómo era tu peda? Eras encimoso, te salía lo homosexual, eras de los que escupen como Malacopa, Pelionero. Y el vato me dice, me encantaban los congales, güey. Era congalero, Arat. Y Ricardo dice, como cuando dijo el burro, habían unos culos allá. Y Adrián dice, un culote. Entonces, pues yo voy a ir a cortar y en mi comunicado, por ahí va a propiciar o abonar a la trata de blancas. ¿Quiere jugar así, güey? Yo también puedo. A lo que Agustín y Ricardo tratan de cambiar la conversación porque Adrián toca un tema delicado legalmente y le dicen, no digas nada, silencio, cállate. Y pues Ricardo empieza a hablar sobre lo que había pasado en la gala. Pero aquí pues Adrián dice que va a lanzar ese comunicado, me imagino que será para el posicionamiento de que Arat también estaba en el tratado o en la trata. Para no decir mucho en este video porque no se puede. YouTube lo censura porque es un tema demasiado sensible. ¿Vale? Pero eso es lo que va a decir Adrián Marcelo. No sé si realmente se va a atrever a decirlo porque es un tema demasiado delicado y más culpar a alguien de eso. Y si no tiene pruebas, también es delicado. Solo por el show creo que ya ahí ya estaría pasando uno de los límites del programa porque ya es una acusación demasiado fuerte porque eso es algo o bueno, es un tema demasiado delicado para muchas personas que han perdido a sus familiares por este tipo de actos delictivos de personas que se dedican a esto, a la trata. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Yo los leo acá abajito en los comentarios. Yo por ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta pronto. Bye.